Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Mario Monier, parte del Focus Group que vamos a realizar de parte de Chocolate Peruano, y con mi compañero Zahid Mera, que también se va a presentar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy día vamos a realizar un Focus Group sobre Chocolate Peruano, junto con Mario. Gracias. En esta oportunidad, más que nada para que nosotros podamos saber y podamos tener la opinión que también tienen ustedes respecto al tema de la Liga 1, respecto al tema de la Liga 2, queremos saber de qué manera se informan y qué tanto se informan ustedes a través de las redes sociales. Ahora, la primera pregunta para que ustedes nos puedan responder es, ¿aproximadamente cuántas horas a la semana consumen material audiovisual informativo respecto al fútbol? Cualquiera de ustedes puede comenzar, no hay apuro. ¿Unas dos horas? ¿Semanal? Claro, semanal. ¿Tú, Roberto? Yo consumo aproximadamente entre hora y media a dos horas diarias, porque muy aparte de verlo en la televisión, me gusta ver los resúmenes en YouTube. También tengo aplicaciones que me dictan estadísticas y todo eso sobre los partidos, ¿no? Y sigo en las diferentes líneas, que no solo en la Liga 1. Gracias, Roberto. ¿Usted, Emerson? Sí, 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 lo escucho, Emerson. Sí, sí, lo escucho. Coméntanos, ¿cuánto es el tiempo semanal que usted consume de material audiovisual con respecto al tema del deporte? Nosotros, como venimos trabajando ya en el fútbol, es diariamente el ingreso mínimo serán dos horas, serán de dos a cinco horas semanal, ¿no? Como es el compañero anterior, una cosa es ver los resúmenes, el resultado, y después es analizar, ¿no? Cierta jugada. El tema de las estadísticas. Correcto. Hola, buenas tardes. Yo hago visitas en redes sociales dos a tres horas diario, ¿no? Tengo bastantes aplicativos también, estadísticas, información de equipos, entrenamiento. Teo en YouTube también, bastante información contigo por ahí. Tengo de 20 horas, debe ser a la semana. Más que nada porque es parte de tu rutina también, porque trabajas y todo lo que trabajas de acuerdo al deporte también, al fútbol. Correcto. Ahora que ya tenemos la respuesta de todos, vamos a ir por la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Cuál sería la red social en la que mayor ustedes informan sobre el tema del fútbol? ¿Cuál es la red social en la que ustedes se informan mayormente en el fútbol? Yo diría que Facebook. ¿Se quieren traer una noticia? ¿A dónde van primero? Instagram, Twitter, Facebook. Yo voy a Facebook. Más por grupos de fútbol. Al Facebook. Al Facebook. Por grupos de fútbol, básicamente. Correcto. ¿Tú, Roberto? No sé si está considerado como red social, pero cuando me comentan alguna información, siempre lo busco en el buscador, en Google. O si quiero algo más extenso, algo más, por decirlo, didáctico, o algo más entretenido, lo busco en YouTube, ¿no? Que son videos completos, informativos y todo eso. Entiendo. Emerson. En mi caso, la primera información me llega por Facebook. Y después, si quiero profundizar o analizar algo más, me voy a YouTube. Correcto. Y en este caso, ustedes, por ejemplo, ¿ustedes cuáles creen que sería la manera correcta para poder mostrar un material deportivo? O sea, muy aparte del tema de las aplicaciones, de las redes sociales. Ustedes, ¿ustedes de qué manera creen que puede haber una nueva forma en la que puede difundir el deporte y el tema del fútbol? O sea, ¿cómo te parecería a ti que debería ser la forma correcta de crear un contenido deportivo? Ah, primero, ¿cómo lo harías? Ah, primero la planificación. ¿Y cómo lo harías? Ahí, bueno, yo uso bastante mis cuadernillos, ¿no? A veces la tablet. Bastante, le doy bastante énfasis en ese tema de la planificación al contenido del trabajo de la semana, ¿no? Yo creo y considero algo que jalaría mucho público para ver su contenido, podría ser los pronósticos, que no todas las páginas lo realizan, ¿no? Pueden pronosticar tipo los goles, o qué jugador va a anotar, o qué equipo tiene más chances de ganar o de empatar, etcétera, ¿no? Entonces, eso sería como un plus a comparación con las demás páginas. Claro, podría ser algo más interactivo, se podría decir. Por ejemplo, en nuestro caso, que nosotros tenemos una página en Instagram, que es Chocolate Peruano, es, creo yo, que bueno, nosotros creemos que es importante que también nos ayudaría mucho asociarnos con una casa de apuestas, ya que las publicaciones que nosotros realicemos, también eso nos va a traer muchísimo más público, y vamos a ser muchísimo más interactivos con las personas que nos siguen a través de la página. Ahora, vamos por la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Cuál es la primera fuente de información deportiva que recuerdas? No solamente en redes sociales, puede ser periódico, televisivo, radio. Bueno, en nuestro caso, en mi caso, que ya estoy pasando los 30 años, tengo 36, la primera información era antes por radio, ¿no? La Copa Libertadores era por radio, no hay manera de poder ver el resumen del partido, al menos que llegue el domingo. Ya televisión, y en tercero ya se dirigía a la televisión. Muy bien, Emerson. Sí, diarios, igual la radio, ¿no? Yo tengo 41 años, yo en esos tiempos era el periódico, las revistas, y ahí la televisión y la radio, ¿no? ¿Materiales? Yo diría, la televisión y los periódicos. La televisión y los periódicos. Claro, por ejemplo, cuando te vas a comprar pan y ves el kiosco, te pones a leer un rato el periódico como que esperando. Y ahí ves los titulares. Periódicos colgados. Exacto. ¿Tú, Roberto? Sí, la que más recuerdo de mi niñez, creo que es la televisión más que todo, siempre al final de los noticieros, siempre daban su parte deportiva, ¿no? Y también en los periódicos, ¿no? Sabían sus dos, tres páginas que era todo deporte. Ahora, por ejemplo, en esta oportunidad, nosotros queremos saber qué piensan ustedes en el caso de, por ejemplo, hay fuentes deportivas que te escriben mucho texto y todo eso. Nos informan de todas maneras, sí. Pero ustedes creen que también sería muchísimo más importante si esas fuentes deportivas que lo hacen mediante todo el texto, ¿creen que deberían tener un contenido gráfico también? ¿O solamente con el texto bastaría para que ustedes puedan tomar la información como requiere? Claro, yo preferiría leer más que artículos, infografía. Son más didácticas y te presentan la información mucho más concisa y resumida. ¿Y no creerías que eso podría venir acompañado con un contenido audiovisual? Claro, también puede ser en formato de videos cortos, así. Sí, porque a veces yo creo que la prensa deportiva, por ejemplo, en los periódicos, pone información de más o se redunda básicamente en lo que dice, por no mencionar el humo que casi siempre te venden. Claro. Los demás, ¿qué opinan? Sí, también al poner imágenes, fotografías, videos, también haces un poco más llamativo, ¿no? Te da, como que te llama la atención a leer, ¿no? A informarte. Y más aún si, no sé, pones alguna información sobre algún gol, alguna falta, alguna lesión, ¿no? Y pones el video de cómo pasó, ¿no? Qué fue lo que pasó con un resumen del partido. Yo creo que sería mejor, ¿no? Para que sean puras letras. Entonces, no llama la atención mucho estar leyendo. Por ejemplo, hay muchas partes en los, en Depor, si no me equivoco, que al momento de soltarte una noticia sobre algún partido, te hacen la narración, pero te la hacen escrita. Entonces, este, y eso te lo califican por tema de tiempos, de minutos, y te lo realizan de manera escrita. Por eso yo te decía, si es que ustedes creen que debería ser acompañado de una manera visual, de una manera auditiva, de tener un plus para que la gente también pueda estar más interesada y más enganchada a ello. Aunque también hay personas que se concentran más y están más pegados a la lectura, a los periódicos, a las radios, a las notas deportivas que también pueden encontrar en internet. Ahora, para poder continuar, yo quisiera saber, por ejemplo, si es que ustedes creen que las redes sociales se han convertido en el nuevo Centro de Información, con el tema del deporte. Yo creo que sí, ¿no? Se ha vuelto muy importante en ese tema. Ahora, la importancia que nosotros le damos a esto es, mayormente la gente que ya entiende que CACTA podría decir, usar el móvil, usar la laptop de manera normal, saber el uso que nosotros le podemos dar. Pero las personas, por ejemplo, mayor, a 40 años, ellos también estarían aptos para poder, se podría considerar dentro de ese conjunto que ya sabe utilizar más estas aplicaciones o las redes sociales para poderse informar. No, claro que sí, claro que sí. Solo es tema de capacitarse, ¿no? Y tratar de aprender cada vez más en este tema de las aplicaciones, de las redes sociales. Más claro ejemplo ha sido la pandemia que no me dio, ¿no? Eso también ha ayudado mucho. Muchísimo, muchísimo. Hay personas que son renovantes a la tecnología, pero dada la pandemia, tenían que tener una manera de comunicarse con la familia o llevar cursos, qué sé yo, y tuvieron que aprender sobre la marcha. Ah, Merson, creo que se escucha un poco raro del audio. ¿Me escuchas? Sí, se escuchaba como un pitido, creo. Está mejor. ¿Ahora? Ahora sí, está mejor ya. Ya. Se decía que debido a la pandemia había personas que eran renuentes a la tecnología, ¿verdad? Pero dado el hecho que ellos querían comunicarse con la familia o algunos en nuestro caso, como iba a cursos, han tenido que, sobre la marcha, aprender sobre las tecnologías. Y se ha vuelto muy necesario. Y yo creo que esto va a seguir para adelante. También ha avanzado mucho más rápido que lo que la gente pensaba, ¿no? Hacía una adaptación sí o sí. Correcto, Merson. Claro, aparte que la información sale mucho más rápido que esperarse a leer el titular de mañana en el periódico o esperarse a la sección de portugués. Es más, te llegan notificaciones. Claro, es mucho más rápido. Esperar a la noche con los noticieros que dan en televisión. Ahora, por ejemplo, algo también que yo quería comentarles era, ¿a ustedes qué les parecería mejor? ¿Tener un programa deportivo solamente del fútbol peruano o del fútbol en global a nivel mundial? Por ejemplo, de la Copa de la Liga de España, hablar también de la UEFA Champions, cosas internacionales. No solamente netamente el fútbol de la Liga 1 y de la Liga 2 del de Perú. Porque normalmente sabemos que aquí en Perú las personas que vemos los partidos es porque vemos a nuestro equipo. Ahora, si es que no es un partido que no es de nuestro equipo, no lo visualizamos. Pero si es un Barcelona, Real Madrid, un Bayern Múnich, un Borussia, cosas que tampoco, o sea, nosotros no nos seguimos tan identificados, pero nos interesa también por la calidad de fútbol que nos ofrecen. ¿Ustedes estarían de acuerdo en que sea solamente fútbol peruano o que sea fútbol internacional? Yo creo que sea en general el fútbol mundial, ¿no? El fútbol mundial debe ser en general. Eso es lo que aprendemos también de muchos países. Yo considero también que, o sea, como tú mismo dices, Mario, quizás uno solamente consume la información de los clubes más populares aquí en Perú, ¿no? Como la U, Cristal, Alianza, ¿no? Y ya deja un poco de lado los equipos como, no sé, Sport Huancai o Melgar, etcétera, ¿no? Entonces, como una información más variada, la gente también ingresaría como para buscar la Liga Inglesa, la Champions, ahora que está la Conference League, también ahora la Eurocopa Femenina, la Copa América Femenina y todo eso, ¿no? Que también es importante porque la selección femenina peruana también está participando ahí, ¿no? Y pocos están enterados de eso. Muy bien, Roberto. Claro, también, aparte de, como mencionaba Roberto, de hablar de los grandes, también se podría variar un poquito con equipos de provincia, algo de Copa Perú, y, obviamente, también con noticias de los clubes más importantes del mundo. No, claro. Yo lo decía más que nada porque si nosotros hacemos información de la Liga 1, de la Liga 2, de la Copa Perú, y capaz también se podría hacer de las ligas departamentales que existen aquí en Perú, quizás a ustedes, como seguidores de una página, se aglomerarían de información. Entonces, si nosotros le sumamos algo más que vendría a ser el fútbol internacional, que vendría a ser bastante información también, hasta más que la de Perú, entonces, no sé si sería cómodo para ustedes que sean muchísimas cosas de las cuales quizás la información que ustedes quieren perder, que ustedes quieren buscar, se pierda. Entonces, a eso es lo que yo iba con la pregunta que realizaba. No sé qué opinan ustedes. Bueno, por ejemplo, ahorita en Europa están más con partidos amistosos, porque todavía no empiezan las temporadas, o también están de gira. Ahí se podría aprovechar como para mencionar cositas más nacionales, y ya luego, cuando regrese Champions, cuando regrese la Premier, ir con todo al fútbol internacional. Porque ahorita creo que lo que más más que los amistosos suenan los fichajes, en realidad. Depende de mucho cuál es tu público objetivo, o qué es lo que quieres lograr con tu página. Si lo ves por el lado comercial, obviamente te conviene más lo que es la Liga 1, los equipos más grandes, o el equipo más representativo del exterior. Si tu objetivo es más, no sé, de enseñanza, o de repente comparar qué es lo que pasa en otros países, te diría más de seguir en otras ligas, hasta la intermedia se puede decir Liga 2. Es muy distinto en la realidad de otros países con nuestro país. Por eso que nos quedamos mucho solamente en el ámbito local y después criticamos a la selección porque en verdad no sabemos cómo trabajan otros países y sería una manera de poder comparar, no solamente criticar, sino ver desde el fondo por qué estamos desarrollando de una manera. Me tocó estar el año pasado, hace dos años, en Paraguay. Estuve en la Liga, perdón, en la Copa Ligatórea Femenina y muchos criticaban que Alianza, por ejemplo, perdió 2-0 con Crítica Nacional y muchos criticaron a la chica porque perdieron que la Liga está mal, pero nadie dijo que en Paraguay hace mucho calor y las chicas de Colombia estaban mucho más adaptadas al color. Entonces, esas cositas nos hacen ver la realidad de distintos países. Tampoco, o sea, no solamente es un tema del tema del clima que es muy importante aunque muchas personas no lo vean y solamente juzguen, también el tema de los campos aquí en Perú es totalmente distinto a los campos que hay en el extranjero. O sea, como lo dijo Gareca también en una conferencia que es lo que necesitábamos, que quería también ser parte de, estar más cerca de la división de menores y todo, pero lamentablemente no se pudo renovar, ¿no? Más que nada yo creo que es por un tema de mala administración y nosotros subiríamos información internacional, pero creo que la comparativa sería algo personal por las personas, cada persona que lo ven, porque más que nada nosotros lo subimos por un tema de informar, de que si cada persona quiere saber algo y si no quiere saber algo, bueno, va a haber algo que le va a interesar y lo va a buscar y va a estar más pendiente de ello. Y es por eso que nosotros también queremos crear esta página más que nada con un tema de son de informar, ser más interactivos tampoco, informar en algún momento de excedernos te va a aburrir, ser más interactivos, como te comenté hace un momento, poder asociarnos con una casa de apuestas también, realizar sorteos y para obtener un fondo económico, por ejemplo, podemos obtener rifas a través de la, de sorteando camisetas deportivas, por ejemplo, de algunos clubes, de algunos populares y todo eso que también nos pueden ayudar. Más que nada por ese motivo. Sorteos, trivias, encuestas y ahí de alguna u otra forma premiar a nuestros seguidores que prácticamente están ahí todos los días apoyándonos también. eso lo van a tener más pendientes y van a tenerlo y nosotros lo vamos a sentir más cerca también. Es por eso que nosotros les preguntamos este tipo de preguntas para que también nosotros podamos saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Por ejemplo, ustedes también cada uno tiene un concepto y eso a nosotros nos ayuda por la variedad de público que nosotros vamos a tener como seguidores. entonces es más que nada por un tema de interactuar también. Ahora, para culminar y para poder terminar la sesión solamente quiero realizarle la última pregunta. Ustedes, ¿ustedes qué creen? ¿Cuál es la forma ideal de comunicar o de transmitir información a través de, no sé, dinámico, a través de videos, auditivo? ¿Ustedes cuáles creen que es la mejor manera, opinión personal de cada uno, de que pueden recibir esa información? Videos, videos máximos hasta, no sé, 45 segundos creo que sería lo ideal. Rápido, conciso y se te retiene toda la información básicamente. Claro. Como que claro, yo también coincido con él, ¿no? El material audiovisual creo que es el preferido, ¿no? De todos, más que todo que la lectura, ¿no? Entonces, es más entretenido y aparte vas viendo lo que te van contando, ¿no? Como ya antes había mencionado una lesión o algún gol un resultado, ¿no? Creo que el material audiovisual es el, en mi opinión, es el mejor, no es el que elegir. Los demás, ¿qué opinan? ¿Qué creen que es la mejor opción? Sí, miren, yo soy técnico, chicos, técnico de fútbol. Yo creo que ver algo es, necesito observarlo y también a la vez necesito oírlo, ¿no? Un tema que yo estoy en cada momento capacitándome, aprendiendo más de cada, de cada ocasión. Por ejemplo, ver un entrenamiento de un, de un, de un entrenamiento de fútbol europeo o de fútbol americano, necesito también comprender y entender, A la vez lo que, lo que estoy observando para poder yo también y aprenderlo para poder desarrollar en mi trabajo, ¿no? Claro, más, más que nada un tema de, de videos también se podría decir porque yo también, por ejemplo, mi hermano también es profesor de, de fútbol y él también se nutre mucho viendo videos para poder aplicarlo también e implementarle sus ideas que también tiene y eso es bueno, es algo muchísimo más dinámico, por ejemplo, a lo que nosotros estamos realizando, lo tienes más cerca, tienes el fútbol más cerca ¿y usted, Emerson? Información, vas a encontrar, nuevamente repito, el público objetivo, ¿no? Ahora, encontrar un montón, pero hay que saber también, saber qué información vas a recoger, de quién vas a recoger, porque hay muchos videos subidos en YouTube que no solamente en el ámbito de fútbol, en otro ámbito que están mal informando, entonces, también vemos de dónde vienen los chicos que están haciendo, subiendo el video, ¿no? Por ejemplo, ustedes que están estudiando, entonces, van a terminar la carrera y es una buena, sería una buena base de dónde recoger información periodística, ¿no? Claro. Mira, ahora que ya podemos obtener la respuesta de todos, muchísimas gracias, Diego, muchísimas gracias, Roberto, muchísimas gracias, Emerson, y muchísimas gracias también al profesor, que nos dejan muchísima información para que nosotros también podamos tenerlo en cuenta, para que nosotros también podamos mejorarnos adelante en nuestra página social, y para que también quizás podamos ser más dinámicos y saber qué información prefiere rescatar las personas. De todas maneras, les agradezco mucho por su tiempo, ¿sí? Y espero que tengan muy buen día, muy buena semana también para todos. Muchísimas gracias.